La estación depuradora de aguas residuales del campus de Móstoles constituye un proyecto ejemplar en lo que se refiere a instalaciones de este tipo. La planta está diseñada para cubrir varios objetivos. En primer lugar, realizar la depuración de las aguas residuales del campus con el objetivo de ser reutilizada como agua de riego o para el sistema contra incendios. En segundo lugar, el carácter universitario de la planta se refleja en su utilización para la formación en materias relacionadas con el tratamiento de aguas residuales de los futuros graduados de la universidad. Finalmente, la planta constituye un laboratorio de investigación donde poder realizar proyectos de investigación con empresas que trabajen en este campo. A continuación, se describen los equipos instalados en la estación depuradora, centrándonos en la línea de tratamiento de aguas. La captación del agua residual se realiza desde el colector general de saneamiento de la universidad, siendo conducida hasta un pozo de bombeo cercano a la nave de la estación depuradora. Desde el pozo, un sistema de bombas sumergibles impulsa el agua residual hasta la cota más alta de la estación depuradora, posibilitando la circulación del agua a través de la línea de aguas que se realice por gravedad. El primer proceso del pretratamiento consiste en el paso por un tamiz rotativo. Los residuos extraídos por este tamiz se vierten sobre un tornillo transportador autoprensante compactador de sólidos. Este tornillo descarga los residuos prensados directamente a un contenedor, pudiendo gestionarse como residuos sólidos convencionales. El agua, una vez tamizada, se descarga directamente sobre un depósito de homogenización. A continuación, se pasa al tratamiento primario o físico-químico. El objetivo de este tratamiento es la reducción de sólidos en suspensión. El tratamiento físico-químico se desarrolla en tres pasos. Desestabilización de los coloides mediante coagulación, agregación de las partículas desestabilizadas mediante floculación y separación de los agregados formados del seno de agua mediante flotación. El proceso de flotación por aire disuelto, conocido como proceso DAF, consiste en la creación de microburbujas de aire en el seno del agua residual, las cuales se unen a las partículas a eliminar formando agregados capaces de flotar, ya que la densidad del conjunto es menor que la del agua. El tanque de flotación es una unidad con aireación, separación de grasas y extracción de lodos. Sobre la cámara se sitúa un sistema de rasquetas de superficie dotado de movimiento longitudinal. Las partículas flotantes y grasas son arrastradas por las rasquetas superficiales hacia un canal transversal donde se recogen en un contenedor conectado con la línea de gestión de lodos. La siguiente etapa es el tratamiento secundario o biológico. El objetivo de este tratamiento es la eliminación del contenido orgánico que contamina el agua, utilizando esta fuente de alimentación para el crecimiento biológico. Como reactor biológico se utilizan contactores biológicos rotativos o biodiscos, que se sumergen un 40% en las aguas residuales a tratar contenidas en depósitos con aireación. Los biodiscos giran a baja velocidad, en este caso 3 revoluciones por minuto, y se exponen alternativamente al aire y al agua. Estos salen del agua arrastrando consigo parte del agua que forma una fina película de líquido con condiciones óptimas para su oxigenación. El crecimiento biológico va aumentando hasta que tanto por el proceso biológico como por la rotación del disco se efectúa el desprendimiento. La clarificación del agua se realiza en un decantador lamelar, que dispone en su interior de un paquete de lamelas de PVC con lo que se consigue una mayor superficie de decantación. Los lodos biológicos extraídos se unen con los generados en el equipo de flotación y se envían hacia la línea de tratamiento de lodos. Por último, el agua es sometida a un tratamiento terciario. El objetivo es el de eliminar la carga contaminante que pueda quedar en el agua tras los tratamientos anteriores. En primer lugar, se hace pasar el agua por un filtro de arena y antracita. La desinfección del agua se realiza mediante una lámpara de ultravioleta que inactiva los patógenos. El agua tratada se almacena en un depósito donde puede realizarse la dosificación de hipoclorito para mantener la desinfección de la misma. A la salida de la planta existe un canal parsal para la medida del caudal del agua tratada, que puede enviarse hacia el depósito de reutilización o bien hacia el vertido final al colector de saneamiento en caso de que no cumplan las especificaciones requeridas.